En el nombre de Jesús, vamos a estar orando por nuestros hermanos que vienen en el camino. Vamos a estar orando para que el Señor sea tomando el control en esta tarde. Alabado sea en el nombre de Jesús. Aleluya. Así oramos, amados hermanos. Padre, te damos la gloria y te damos gracias, Dios. Dios, gracias por este momento, Dios amado, Señor. Aleluya. Que tú nos permites, Señor amado, y que has puesto en nuestros corazones, Dios, de poder llegar a esta tu casa, mi Dios, para adorarte, para bendecirte, Señor. Venimos, Señor, amado Dios, a través de esa sangre preciosa, Señor, que los hace acercarnos a ti, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos que seas tú, Señor amado, administrando, Señor, comportando, Dios mío, Señor amado. Dando palabra de vida, palabra de consuelo en esta preciosa tarde, Dios. Amado Dios, y nosotros nos disponemos a adorarte, a bendecirte, Dios. Amado Dios, a glorificar tu santo nombre, Dios amado, Señor, porque vivimos agradecidos de ti, mi Dios amado. Gracias, gracias por tu amor y gracias por cada hermano aquí presente, Dios, en esta preciosa hora, Dios mío. Tú que conoces los corazones, Dios, que seas tú supliendo toda necesidad, mi Dios. Que seas tú, Dios mío, Señor, levantando, Señor amado, Padre. Gloríficate de una manera especial, Señor amado, Dios. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que vienes en camino, Padre amado, Señor. Para que seas tú, Señor, trayéndonos con bien, Señor amado. Y juntos podamos adorar tu nombre, Dios amado. Oramos por nuestros hermanos, que nos vemos también, Señor amado, que no nos hemos podido ver. Pero que tú conoces, Dios amado, Señor, a cada uno, Señor. Padre, te pedimos que tú les ayudes, Dios amado, Dios. Para poder seguir hacia adelante, mi Dios amado, Dios. Aleluya. Mi alma te glorifica, mi alma te bendice. Mi alma está agradecida de ti, mi Dios amado. Porque, Señor amado, estaba muerto y tú me distes vida, Señor amado. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vamos a leer tu palabra, Dios. Y sabemos que tu palabra nos habla, Señor, y los corrige, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder leer. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Vamos a buscar en el libro de Efesios. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 2. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Efesios, capítulo 2. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias soy salvo. Y juntamente con Él nos lo resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordado de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, expresando, expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que están cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni albenerizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también soy, juntamente edificados para morada de Dios y en el Espíritu. Que Dios lo siga ayudando, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios es bueno. Gócese la presencia del Señor en esta tarde, alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos un privilegio grande, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, y un compromiso delante de Dios. Dios que nos siga bendiciendo en nuestro hermano Israel con nosotros. Vamos a estar atorando unas alabanzas para la gloria y honra al Señor. preciosa tarde te adoramos Señor mi alma te alaba Señor yo he venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti yo he venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti yo he venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti yo he venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti y porque soy una oveja y oveja me he venido y necesitar y de tu amor y y tómame tus brazos y en la misericordia y 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 este lugar con el propósito de estar y junto a ti y porque soy una oveja y oveja de verdad y necesitaré de tu amor y toma en mis brazos y ven a mis heridas y porque solo tú sabes consolar y toma en mis brazos y ven a mis heridas y porque solo tú sabes consolar y toma en mis brazos y ven a mis heridas y porque solo tú sabes consolar y yo he venido a este lugar con el propósito de estar y junto a ti yo he venido a este lugar con el propósito de estar y junto a ti y porque soy una oveja y oveja de verdad y necesitaré de tu amor y toma en mis brazos y ven a mis heridas y porque solo tú sabes consolar y adoramos a ti y adoramos a ti y ven a mis heridas y porque solo tú sabes consolar y adoramos a ti y ven a mis heridas y porque solo tú sabes consolar y ven a mis heridas y ven a mis heridas ¡Gracias! ¡Gracias! Mi alma te alaba, Señor. Santo, 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 tú eres mi Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consumar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios en este lugar. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consumar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios en este lugar. ¡Gracias! 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 Y el Espíritu de Dios en este lugar. ¡Gracias! 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 Palabra y vida, y todo es posible, si puedes creer, y todo es posible, y si puedes creer, se mueve la mano de Dios, en tu palabra y vida, se mueve la mano de Dios. Palabra y vida, y todo es posible, si puedes creer, y todo es posible, y si puedes creer, se mueve, se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios. Yigol, popolets, puta' se mueve la paz de Dios se mueve la paz de Dios Si su palabra es quita, se vea la que Dios, que su palabra es quita, y todo es posible, y si puede querer, y todo es posible, y si puede querer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. ¡Gracias! Y si puede, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Que se va a dar la vida, se mueran las leyes No hay nada, no hay nada, no hay nada Si puedes creer, todo es lo que es Si puedes creer, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Y me componer, se puede, se puede Se puede Khan Se puede, se puede Se puede, se puede Se puede componer Se puede, se puede Se puede componer Y por el mundo Se puede componer El기는 o alguien Te adoramos Señor, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, te adoramos Señor, aleluya. Vamos a cantar el último coro para gloria y honra al Señor Jesús, te adoramos Señor. Y la victoria, la victoria tía es, y la victoria, la victoria tía es, y si tú debes perderte la batalla, la victoria, la victoria tía es. Y la victoria, la victoria tía es, y la victoria, la victoria tía es, y si tú debes perderte la batalla, la victoria, la victoria tía es, y si tú debes perderte la batalla, la victoria tía es, y si tú debes perderte la batalla, la victoria, la victoria tía es, Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya. Oh, goleador, oh, aleluya, que ha tanto de la victoria tuya la victoria tuya. ¡Gloria a Dios! Por aquí, amada, bendito Jesús, no se quede ahí con lo que trajo. Bendito Dios, aleluya. Glorioso Dios. Vive Jesús. Hermano, que el Señor les bendiga. Vive Dios, aleluya. Le doy gracias al Señor primeramente por permitirme estar aquí, vive Jesús, para alabar y glorificar el nombre del Señor, vive Jesús. Vamos a leer una porción de la, en Salmo 42, vive Jesús. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Mi Dios, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitos desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará contigo. Y mi oración a Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo quien hieres mi hueso? Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abades, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Que el Señor bendiga su santa palabra. ¡Aleluya! El Señor les bendiga, hermano. Vive Dios, aleluya. Que Dios bendiga, bendito Dios a mi hermana, bendito Jesús, aleluya. Tremenda lectura, hermano, bendito Jesús, aleluya. Glorioso Dios. Vamos a dar otra parte, bendito Jesús, aleluya. Alabándose el nombre de Jesús y se lo vamos a dar a la hermana, a la esposa de la hermana. Hermano, bendito Jesús, aleluya. ¡Ah! Hermoso Salomón, bendito Jesús. Pase por aquí, amada. Usted, hermana Mirna, bendito Dios, aleluya. ¡Ah, bendito, bendito Jesús, aleluya! Es que honramos a Dios, amado. Bendito Jesús. Y vamos a dar otra parte, bendito Jesús. A nuestra hermana, bendito Jesús, aleluya. Pase por aquí, amada. Aleluya. No se vaya con el deseo, bendito Jesús. A usted, amada, bendito Jesús. Aleluya. Glorioso Jesús. Honramos a Dios, aleluya. Glorioso Jesús. Santo, 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 santo. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Glorioso Dios, aleluya. Alabados en el nombre de Jesús. Glorioso, glorioso, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Alabados en el nombre de Jesús. Aunque con pasito tum-tum, hermano, pero vengase, bendito Jesús. Aleluya. Alabados en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma glorifica tu precioso nombre. Vive Dios, aleluya. Bendito de toda la gloria. Yo le bendigo, hermanos, a todos. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha permitido estar aquí una vez más. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es grande. Aleluya. Esta tarde cuando yo estaba bajando en el elevado, yo decía, ay, señor, pero ¿por qué no se me quitan todas estas cosas y todos estos dolores? ¿Qué es lo que pasa? Señor, pero yo voy para la iglesia siempre, contigo, Lord. Porque no hay, hermano, no hay, no hay. Hay que seguir. Y usted me vea así, pero me levanto ya a las cinco y más a las cinco, a las cinco y ya estoy levantando. Y yo ya he hecho una cantidad de cosas. Me puse a planchar, ayer me puse a limpiar. Y, hermano, si no lo hago, primero que no tengo que irme lo haga. Segundo, que tengo que hacer algo porque uno se tiene que estar moviendo. Tú no puedes. Y mi hija pelea, me dice, tiene que estar sentada con las piernas alzadas. Y yo así, así, así. Hermano, no se puede. Hermano, voy a cantar un himno. Es un himno que me imagino que todo el mundo lo sabe. Es un himno del himno de gloria. Tendrás que renacer. No sé si ustedes han oído ese himno. Es el número 34. No, además no tengo problema con la vista. En el nombre del Señor. Un hombre de noche llegó hacia Jesús buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. 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 Amigo no debe jamás desechar Palabra que Cristo, Cristo debe hablar Y cuando lo quiere llegar a perder Tendrá que renacer Tendrá que renacer Aleluya Tendrá que renacer Tendrá que renacer Tendrá que renacer Tendrá que renacer Estar con el camino cumplido Amor a quien es un día Deberás encontrar Puede que no la va Tendrá que renacer 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 Tengo que, tendrás que ver las pie, tendrás que ver las pie, tendrás que ver las pie. El tiempo despierto, vivo aquí, tendrás que ver las pie. Gracias, hermano. Hermano, solamente quiero pedirle una oración. ¡Ya la vamos, papá! ¡Aleluya! Una tarde me llamó con una compañera de trabajo, que trabajamos en Nueva York desde casi toda la vida. Ella vive en Orlando. Su hermana, en Puerto Rico, pasó ya con el Señor. Ella tiene como 85 años, hermano, y tenía dos hijos. Yo le digo los niños, porque son niños en peligro que tienen problemas. El muchacho tiene como 45, 47 años. La nena tiene más. Y quedaron sin su mamá. Ella nunca nos puso en ningún lugar. Siempre los atendió desde que nacieron. Y ella murió hace dos días. Creo que mañana le entierro. Ellos se quedaron en una casita que viven cerca del hermano más chiquito. El hermano más chiquito trabaja. Su esposa enfermera trabaja. Pero él dice que va a tener que cuidar a sus hermanos y orar con esa familia. Porque son unos niños. Son unos hombres y una mujer, pero son como niños. Y es verdaderamente, es una cruz. Que Dios le da la paciencia, le ve a ese hermanito. Él es casado, pero tiene su hogar y ahora no sabe qué hacer. Su mamá murió hace dos o tres días. Vamos a orar de ellos. Son Rodríguez Rosado, la familia Rosado. Esa señora más nunca se casó. Esa señora se dedicó a esos dos hijos enfermos toda su vida. Y tenía, tiene el niño, el más chiquito que es, porque la hembra que tenía mayor se suicidó. Ella se quedó con esos dos hijos, más el más chiquito, pero es un hombre ya no tiene su hogar. Pero él es el que está ahora encargado. Él no quiere meterlos de ningún lado. Pero es un caso triste. Vamos a orar por la familia Rosado. Rosado. Ella me llamó ayer, mi amiga, y ella me dice que tuve cuatro días en Puerto Rico. Porque, y pude poner a mi esposo en un sitio por cuatro días porque el esposo ella tiene que hacer de todo. So ella está también atada. Pero gracias a Dios, que ella dice que ella no sabía que tenían ese beneficio. Por cuatro días le cuidaron al esposo para que ella pudiera ir a ver a su hermana, aunque dice que no abrió los ojos. Pero ella le gastó con la mano y ella le apretaba la mano. Yo me imagino que ella sabía que su hermana estaba ahí con ella. Hermano, es triste. Porque piensa uno, a veces nosotros pensamos que los muchachos tienen esto. Pero a veces hay algunos casos, hermano, que son bien tristes. Vamos a orar en el nombre del Señor que he leído a todos ustedes en sus oraciones. Gracias. Gracias. Vive Dios. Vive Dios. Vive Dios. Aleluya. Vamos a estar orando por esa familia, hermano. Bendito Jesús. Sabemos que estas cosas no son fáciles. Bendito Dios. Aleluya. Yo tengo una persona muy cercana. Bendito Jesús. Es amiga y hermana en Cristo, hermano. Bendito Dios. Aleluya. Joven, mi hermana. Bendito Jesús. Aleluya. Pero ella tuvo tres niños. Son niños también. Tres, hermano. Un par de gemelos y el primero que nació. Todos tienen problemas. Bendito Jesús. Y ella siempre me dice esta palabra. Bendito Jesús. Que ella le pide al Señor que ellos sean primero que ella. Bendito Jesús. Aleluya. Porque ella no sabe quién se lo va a cuidar. Bendito Jesús. Aleluya. Sé cuál es ese caso. Bendito Jesús. Aleluya. Sé que vamos a orar por ese caso, amados hermanos. Bendito Jesús. Vamos a colectar la ofrenda. Para pasarle a nuestro predicador en esta noche. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Salomón. ¿Verdad? Bendito Jesús. Que toque el pocio silasio. Bendito Jesús. Aleluya. Y vamos a orar. Bendito Jesús. Y en medio de esta oración vamos a. Bendito Jesús. Aleluya. Incluir a esta familia. Bendito Jesús. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Bendito Jesús. Aleluya. Amado Dios de gloria. En estos momentos soberanos. Jesús. Nos acercamos. Buen Dios. Delante de tu presencia. En esta noche. En esta tarde. Dios de la gloria. Dios mío. Presentándote Dios. Dios de la gloria. La ofrenda que será colectada en esta noche. Padre. Bendice al dador alegre. Dios de la gloria. Espíritu de Dios. El que no puede. Abre puerta. Dios mío. Extienda tus manos. Señor. Señor. Glorificate Dios. En el nombre de tu. Es Jesucristo. Dios eterno. Amado. Gracias Señor. Amado. Porque estamos aquí. Dios mío. Mande la promesa. Dios eterno. Amado. Gracias Señor. Señor. Que antes que llegáramos. Tú ya estabas en este lugar. Dios mío. Por lo tanto. Dios de la gloria. Mereces honra y gloria. Y te lo daremos. En esta noche. Espíritu divino de Dios. También te presentamos. Señor. Estos niños. Dios mío. La mamá ha partido. Señor. Esperando que se haya ido contigo. Dios mío. Tome control. Sobre estos hijos. Dios mío. Aunque no hablen. Dios de la gloria. Señor. Aparentemente. Dios mío. No entienden para la gente. Dios de la gloria. Pero hay un sentimiento especial. Que ellos. Dios de la gloria. Seguro que saben. Que algo sucedió. Con su mamá. Y te lo entregamos. En tu mano. Señor. Fortalezca a sus hermanos. Dios mío. El que está tomando el cargo. Dios mío. La responsabilidad. De ellos. Dios de la gloria. Espíritu Santo. Mira mis hermanos. Señor. Que yo no veo en este lugar. Dios mío. Padre eterno. Venimos atando. Reprendiendo. Y echando fuera. Toda malicia. Del diablo. Dios mío. Dios mío. Oh mi Cristo de la gloria. Este lugar es tuyo. Señor amado. Rompe cualquier obstáculo. Licadura. Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío. Imploramos. Señor amado. Tu presencia cada día en este lugar. Y en nosotros te daremos la honra y la gloria. Dios mío. 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 Yo ahí estaré, yo ahí estaré, a la casa de Jehová y iremos, ahí estaré, yo ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová y iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová y iremos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová y iremos. Ahí estaré, yo ahí estaré, a la casa de Jehová y iremos, ahí estaré, yo ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová y iremos. Ahí estaré, yo ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová y iremos, ahí estaré, yo ahí estaré, a la casa de Jehová y iremos. Ahí estaré, yo ahí estaré, yo ahí estaré, a la casa de Jehová y iremos, a la casa de Jehová y iremos. A la casa de Jehová y iremos. ¡Vive Jehová de los ejércitos! ¡Bendito Jesús! ¡Aleluya! No se entristezca su corazón, amado. ¡Aleluya! Aunque usted no vea a Dios como me vea a mí, pero Él está en este lugar. Cuando Dios desaparece, todo desapareció. Pero mientras Cristo vive, ¡Aleluya! Vale la pena seguir para adelante. ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Qué bueno tener un Dios real! ¡Bendito Jesús! Pastor, es el más fiel, ¿saben? No hay nadie. ¡Bendito Jesús! Todos fallan, pero Cristo jamás. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Aleluya! Pero el hombre sí, hermano, bendito Jesús. Pero Dios, no. ¡Aleluya! Por eso hay una palabra que dice el Señor, bienaventurado, el que en mí no encuentra tropiezo. Yo lo puedo encontrar en cada uno de ustedes, pero en el Señor hasta hoy, santo, ha sido fiel. Es el que por él sigo para adelante. Hay un trono, alabados en el nombre de Jesús. No se detenga por nada, hermano. No se detenga por nadie. ¡Oh, aleluya! Tenemos un Dios fiel. ¡Bendito Jesús! ¡Aleluya! Hay un lugar que fue a preparar para usted. Si usted lo cree, usted va a ir allá. Y esta palabra, bendito Jesús, no lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Lo dijo Jesucristo hace más de dos mil años. Voy, pues, a preparar morada para donde yo esté. Vosotros también, ¿usted lo cree? ¡Cuide su salvación! ¡Cuide su salvación! ¡Cuide su salvación! ¡Cuide su salvación! ¡Aleluya! 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 ¡Bendito Jesús! No hay un lugar. ¡Aleluya! Yo sí voy para allá, hermano. Pase lo que pase. Paso encima y vivo. Encima, para adelante. ¡Vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios bendiga a nuestro pastor con nosotros. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Domingo, Dios bendiga a mi alma diciendo a la pastora consume a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vive! 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 ¡Vive, vive, vive! ¡Qué bueno es Dios! gloria a Dios San Juan 8 el verso 36 todos juntos lo decimos todos juntos gloria al Señor aleluya porque yo sé que eso lo sabemos todo gloria al Señor aleluya así que si el hijo es libertad es eternamente libre aleluya y alabamos Dios y Padre que estás en los cielos te adoramos bendecimos tu nombre bendecimos tu gloria Dios amado Padre en el nombre de Jesús gracias por tu presencia en este lugar gracias Dios amado por habernos permitido llegar a tu casa de oración Señor el mejor lugar para los cristianos Dios amado con la exposición de tu palabra toma control de luz a lo de la manera para la gloria y la honra y la alabanza de tu nombre gracias Señor pase lo que pase nos encargaremos de dar de toda la gloria aquí Dios amado gracias Padre gracias Señor y gracias Espíritu Santo gloria al Señor aleluya puede sentarse gloria al Señor gloria al Señor y ahí está tarde pues le puse como el tema Jesús aleluya el libertador de los esclavos del pecado Jesús el libertador de los esclavos del pecado gloria al Señor aleluya en este capítulo 8 verso 36 gloria al Señor el Señor Jesucristo el Hijo de Dios declara su autoridad como libertador gloria al Señor aleluya santo es el Señor de los esclavos del pecado Jesucristo es el libertador de los oprimidos el ser humano gloria al Señor aleluya solo recibe la libertad cuando Cristo lo liberta gloria al Señor aleluya la humanidad no tiene fuerza aleluya para liberarse sola Cristo solo Cristo puede libertar verdaderamente al ser humano gloria al Señor aleluya podemos gloria al Señor hacerlo en estos días ayer creo que fue yo estaba así haciendo algo en el patio en casa y miro para el lado y veo el vecino que traía a uno porque hermano mire se hace se hace el dinero pero tremendo dinero se hace lo puso así lo hincaba le echaba agua de coco por encima y el hombre ponía la mano así y se lavaba la cara y volví se movía a otro sitio y volvía le echaba un poquito agua y entonces el hombre se lavaba la cara gloria al Señor aleluya y yo miraba y yo miraba y decía Señor pero como es que el humano gloria al Señor ha detenido una palabra que nos habla a nosotros gloria al Señor al ser que los engañen de esa forma pero después yo dejé le dije mira esto me pasó bien esto allí pero me acordé que cuando Dios tiene algo con uno mire yo me acuerdo mi mamá le encantaba eso la brujería y esas cosas y y un día pues había un hombre que supuestamente era un hombre grande en esa cuestión y me iba a hacer algo a mí y me dice mira ven y yo bueno si yo dije que si no dije que no pero no fui no fui gloria al Señor aleluya porque es que Dios hermano aleluya nos liberta y como Él nos liberta nos cuida nunca nos deja solos gloria al Señor por eso es que nosotros en todos momentos gloria tenemos que estar le dando gracias a Dios en todo momento tenemos que estar le dando gracias porque sin eso nosotros nada podemos hacer Jesucristo es el libertador del mundo Jesucristo es el libertador aleluya de la humanidad en Isaías 61 versos 1 y 2 dice el Espíritu de Jehová el Señor el Señor está sobre mí me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cáncer el verso donde dice a proclamar el año el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados gloria al Señor Dios Dios nos consuele hermanos gloria a Dios por eso es que nosotros hermanos no importa lo que digan de nosotros miren Dios está por nosotros pueden hablar pueden hacer cuantas cosas pero no estamos solos nosotros nos peleamos Dios pelea por nosotros en todo el tiempo Dios pelea por nosotros gloria a Dios ya el profeta Isaías ya le había profetizado sobre la misión libertadora aleluya santo es el hijo de Dios en Lucas 14 verso 18 y 19 gloria a Jesucristo asume su misión libertadora al expresar el espíritu aleluya santo es el Señor del Señor está sobre mí por cuento me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres gloria al Señor gloria al Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad gloria al Señor a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor gloria al Señor aleluya santo es el Señor gloria 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 nos liberta y como somos como nos libertó estamos libres caminamos por donde quiera gloria al Señor aleluya y por eso vuelvo y le digo no importa lo que digan de nosotros siempre andamos nosotros con nuestra fuerza o el frente en alto gloria al Señor porque lo de nosotros es servir a Dios y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos mientras nosotros hagamos lo que Dios quiere no nos vamos a dar siempre victoria es victoria gloria al Señor aleluya santo es el Señor gloria al Señor aleluya gracias gracias papá en el libro de segunda de Samuel en el verso 22 verso 2 dice después de ser libertado varias veces de sus enemigos David reconoce al Señor como su libertador gloria al Señor Dios es mi roca y mi fortaleza y mi libertador David había pasado gloria se había tenido cuantos problemas gloria al Señor aleluya pero cuando nosotros estamos en problemas lo que tenemos que hacer es clamar a Dios clama a Dios hermanos y Él nos escucha nosotros hermanos no importa gloria al Señor aleluya cuánto tiempo tengamos en la iglesia después que nosotros hagamos hecho gloria al Señor aleluya eso que Dios dice que nosotros le aceptemos y que comencemos a vivir una vida santa delante de Él gloria al Señor vamos a ver gloria al Señor las bendiciones que vienen vienen hermanos vienen en ese tiempo que estamos viviendo el diablo defendemos el hombre del Señor como león rugia mire hoy tenía yo un nieto que venía para acá él vive por boca ratón y me dijo abuelo el domingo yo tengo tengo una reunión por allá abajo es a las 7 pero yo voy a pasar por la iglesia había pensado que iba a comenzar el culto temprano para que lo escuchara gloria al Señor aleluya el mensaje porque gloria al Señor aleluya yo sé que Dios es grande y nosotros como nosotros oramos por nuestros familiares mire hermano no hay ni que hablarle mucho aquí lo él mira y conoce nuestra forma de ser él mira por nuestro testimonio hermano gloria al Señor donde quiera que vamos aleluya el Señor le habla a la gente como yo le digo desde el hermano santo allá en Puerto Rico que todos los domingos santo se paraba así y veía miraba a los hermanos saliendo de la iglesia y veía aquel amor entre aquellos hermanos gloria al Señor aleluya como salían y Dios decía santo mire cuando yo si algún día yo acepto a Cristo yo quiero ir a esa iglesia santo yo quiero ir a esa iglesia gloria a Dios porque el amor le digo hermano mire aquí y afuera donde quiera que nosotros vamos se puede ver gloria al Señor Dios gloria al Señor hace cosas gloria al Señor cuando nosotros nos amamos unos a otros y nos respetamos gloria al Señor santo es el Señor en Romanos 11 26 Pablo cita una profecía de Isaías dice vendrá de ese hombre libertador que apartará de Jacob la impiedad y en Colosenses 1 13 gloria al Señor a Dios Pablo escribe el cual nos ha librado de la potestad aleluya de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo vendamos mire gloria al Señor aleluya por eso es que nosotros andamos por nuestra frente en alto a donde quiera que vamos gloria al Señor porque sabemos que si en hoy viene Cristo nos vamos con Él gloria al Señor aleluya porque mire gloria a Dios sin ese nada podemos hacer y ese todo lo que hacen nosotros es para es tremenda bendición mientras nosotros gloria al Señor aleluya le sirvamos Él está ahí con nosotros Jesucristo es el libertador de los esclavos del pecado gloria al Señor aleluya solo Jesucristo tiene autoridad para libertar al hombre del pecado porque Él venció al pecado aleluya en Juan 846 gloria al Señor aleluya santo es el Señor gloria a Dios santo tú eres Señor aleluya le glorifico le doy gloria dice ¿quién de vosotros me reargulle de pecado? pues si digo la verdad ¿por qué vosotros no me creéis? ¿quién de vosotros me reargulle de pecado? y si yo digo la verdad usted sabe que estoy diciendo la verdad ¿por qué? ustedes gloria al Señor están haciendo lo que les da la gana estamos viviendo hermano mire estamos viviendo los últimos tiempos el tiempo que la iglesia comience a vivir lo que dice esta palabra santo aleluya esta palabra gloria al Señor aleluya esto mire cuando nosotros nos acercamos a Dios mire si yo en estos días Dios me ha dado tremenda gloria al Señor aleluya testimonio porque es que Dios me he dado de cuenta que verdaderamente servirle a Dios es una bendición servirle a Dios es una bendición aleluya amén gloria al Señor aleluya el jueves fui yo al urólogo porque todo este mes todo este mes tengo cita gloria al Señor aleluya con doctores fui al urólogo el urólogo me miró y Missy estaba conmigo y él empieza a hablar con Missy y le dice mira yo tengo 20 años de ser médico a mí mismo me dijeron que me tenía que hacer un pescam porque creo que de acuerdo como dice primero decía que la fila dorsal tenía cáncer después entonces fui a hacerle el dese y dice no ahí no hay pero parece que hay un hueso que está entonces el urólogo cuando fuimos él dice yo nunca yo nunca he enviado a nadie que sea un pescado porque yo sé gloria al Señor y él el PHDL está bien bajito vive gloria al Señor aleluya y me dice pero bueno yo no me voy a poner contra del doctor ve y hártelo pero me dice tú tú te has roto alguna costilla yo no me he hecho nada ve te lo olvides gloria al Señor aleluya y yo sé gloria al Señor aleluya que todo gloria al Señor todo lo que me ha pasado a mí en esto que nunca me había pasado hay un propósito para eso hay un propósito para eso gloria al Señor aleluya y por eso le doy gracias a Dios gloria al Señor aleluya tanto es el Señor mire hermano en estos días en casa pues el nieto se fue para Texas consiguió un trabajo para ellos le dieron un trabajo para ellos y se fue y hemos estado trabajando de aquí haciendo un montón de cosas allí gloria al Señor aleluya y le doy gracias a Dios porque Dios nos da la fuerza Dios nos da la fuerza gloria al Señor gloria a Dios nos hemos pasado gloria al Señor y gloria al Señor trabajando y haciendo cuantas cosas allí gloria a Dios pero Dios no nos deja nunca gloria al Señor está con nosotros gloria nos da la fuerza nos podemos levantar caminar gloria al Señor y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos gloria al Señor aleluya santo es el Señor gloria a Dios te ha dado te glorifico en hebreo 415 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestro a las debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado aleluya gloria al Señor aleluya hermanos nosotros lo tenemos aquí con nosotros él está con nosotros es el nuestro médico por excelencia gloria al Señor aleluya es el nunca nunca nos deja a nosotros gloria al Señor aleluya santo es el Señor gloria a Dios en Apocalipsis 1.5 como él escribe que Jesucristo es el que que nos amó y nos lavó de nuestros pecados aleluya con su sangre aleluya y en Romano 6.18 la Biblia afirma libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia aceptamos a Cristo gloria a ser y comenzamos y somos mis hermanos gloria al Señor aleluya el diablo tiene que irse de nosotros fuese que tenemos que mantenernos nosotros orando y leyendo su palabra gloria al Señor y alabándole donde quiera aunque estemos como estemos tenemos que seguir dándole gracias porque nada de los que nos pasa a nosotros es para mal todo lo que nos pasa a nosotros es para bien hay veces que necesitamos nosotros alabarle glorificarle gloria al Señor aleluya y cuando estas cosas nos pasan hay veces que no oramos y empezamos a orar gloria gloria alabándose al Señor aleluya Dios nunca nunca nos deja gloria al Señor aleluya santo es el Señor Gálatas capítulo 5 y verso 1 la palabra de Dios afirma está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al chupo de la esclavitud gloria a Dios y aquí no hay quien lo saque a nosotros de la presencia de Dios porque nosotros gloria al Señor aleluya tenemos un Espíritu Santo Dios Cristo se fue Dios no lo voy a dejar solo le voy a mandar al Espíritu Santo lo voy a enviar y el Espíritu Santo cuando viene nos habla si sentimos nosotros gloria al Señor pero por qué gloria al Señor porque es que Dios miren hermanos es que somos la gente más feliz de la tierra lo más grande que hay que se llama Cristo Jesús gloria al Señor aleluya santo es el Señor gloria al Señor aleluya te alabamos Señor en Gálatas 5.1 la palabra de Dios afirma está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud en Juan 8.32 Jesucristo el propio libertador declara y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Jesucristo es la verdad que nos hace libres aleluya hay veces que yo miro la gente gloria al Señor como se hacen montones de dinero y yo digo la gente yo aquí no soy rico pero allá arriba soy rico y gloria al Señor aleluya y yo como le decía yo una vez me iba a meter a boxear profesional pero fui a hablar con el hombre donde yo me entrenaba y voy a ir a hablar y me dijo me dio una cita y no fui a la cita y no fui y ahora me doy de cuenta que eso son cosas de Dios hermano porque a lo mejor si hubiese tenido dinero no estuviese aquí ahora gloria al Señor gloria a Dios estuviera probablemente a mamá muerto ya porque la gente cuando tiene dinero casi que se meten en droga y se meten a beber y hacer cosas que a Dios no le agrada por eso le doy gracias a Dios porque aquí estamos gloria al Señor aleluya alabando y clonificándole y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin gloria a Dios gloria a Dios santo tú eres Jesucristo es el libertador del hombre Él es aleluya santo es el Señor gloria a Dios el libertador del demonio de Satanás y de la esclavitud del pecado Él es el que aleluya nos 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 liberta del enemigo opresor Él vino para libertar a los cautivos gloria al Señor aleluya santo es el Señor gloria 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 en Hechos 10.38 dice como Dios surgió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todas los oprimidos por el diablo porque Dios está con él santo aleluya y está con nosotros gloria al Señor nunca nunca nos deja gloria al Señor nos habla a nosotros cuando nosotros vamos a hacerlo nos dice está bien o está mal puede ser que nosotros tenemos que preguntarle Señor esto que yo voy a hacer está bien que lindo Dios y el Señor nos habla sea como se sea pero Dios nos habla de una forma o otra le doy gracias a Dios hermano porque yo me siento bien bien a Dios que Dios es bueno y le doy gracias a los hermanos por sus oraciones porque las oraciones gloria llegan hermanos llegan nosotros oramos y Dios yo voy a pedir oración por la hermana Melba la hermana Melba también viene catarro que estaba bastante mala gloria al Señor aleluya santo es el Señor para que Dios gloria al Señor aleluya haga su obra voy a pedir gloria al hermano que nos dirige en esta oración gloria al Señor aleluya en el nombre de Jesús Señor nos unimos Señor con la mente y un corazón con nuestra alma y el Espíritu que lleva nuestra hermana Melba Señor amado aleluya Eva Shabbat Eva anda aleluya gloria en el nombre de Jesús gracias Señor gracias gracias oh gloria el Señor por ser en la bendita en la bendita un lindarán el Padre santo el Padre a tu nombre gloria 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 aleluya aleluya el Padre en el nombre del Padre amado Jesús aquí damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén Señor amén alabado sea el nombre de Jesús Dios le diga a la iglesia en esta tarde que Dios que Dios le diga amada que bueno es Dios que Dios es bueno si el no fuera bueno yo no estaría en este lugar bendito sea el nombre de Jesús ay el sigue siendo el mismo de allá de hoy por todos los siglos Dios lo cambia nosotros somos los que cambiamos bendito sea el nombre de Jesús algo he aprendido en este camino bendito sea el nombre de Jesús muchas veces queremos quitarle el trabajo al Señor Jesús ay Señor queremos cambiar al hermano a la hermana y quien cambia se llama Jesucristo de la sangre es Jesucristo el que cambia es Jesucristo el que transforma es Jesucristo el que renueva es Jesucristo el único salvador bendito sea el nombre gracias le damos a Dios mensaje de esta tarde y le damos gracias a Dios por el mensajero que siga tocando en la vida mi hermano pastor que lo siga fortaleciendo que lo siga ayudando alabado sea el nombre de Jesús te damos la gracia y honra en esta noche Dios amado aleluya o la iglesia de Cristo bendito sea el nombre de Jesús Efesios capítulo 6 del versículo 10 adelante la iglesia se están peleando unos como otros y vamos para el cielo mis hermanos vamos para el cielo mis hermanos te voy estipulado el varón de que teníamos que no teníamos lucha contra carne ni sangre pero la iglesia se está peleando y Cristo está a la puerta Cristo está a la puerta me mandaron a despedir y nos vamos a despedir nos vamos en comunión en esa noche la lucha tuya no es contra tu hermana la lucha tuya no es contra tu hermano la lucha tuya no es contra el vecino la lucha tuya no es contra el primo y la familia es contra potestades los gobernadores de la tiniebla en la regina excelente que al Señor los reprenda en esta noche cuando la iglesia aprenda esto vamos a estar en paz gloria a Dios damos gracias por el mensaje gracias le damos al Señor por todo lo que se ha hecho en este lugar nos ponemos en comunión Dios y Padre que en todos los cielos te adoramos te bendecimos y te damos las gracias en esta maravillosa noche Dios amado aleluya por el enorme privilegio que nos concebiste en esta tarde de poder estar reunidos en este lugar Dios mío para darte toda la gloria toda la honra y todo el alabanza a ti Dios amado porque solo tú eres Dios Padre aleluya nuestras confías están puestas en ti síganos ayudando Dios amado siga ayudando a mis hermanos de la iglesia Juan 3 16 Dios amado a cada uno de ellos por nombre de esta noche Dios amado aleluya Padre gracias de tu cielo alabado sea el nombre de Jesús Dios del cielo llévate todo lo que no sea tuyo en este lugar Dios mío Padre Santo aleluya la obra completa Dios amado aleluya tú prometiste Padre Santo que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas del fin del mundo y lo hemos creído Señor traiga la salva que han de ser salvas a este lugar Dios mío traigala de nuevo Padre Santo para que un mal renovarse Dios amado porque tú vienes pronto a buscar a tu iglesia Dios amado así mismo en esta noche Dios mío recibe toda la gloria porque nos vamos a despedir Dios mío de este lugar pero nunca de tu presencia suplicándote Dios amado que envíes al arcángel Miguel que descienda a este lugar juntamente con los ángeles guerreros para ser fallados alrededor de cada uno de tus hijos Dios mío que compraste con sangre preciosa nos despedimos de este lugar pero nunca de tu presencia llévenos a nuestros hogares con la bendición del Padre la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo y una iglesia agradecida dice y sigue diciendo y sigue diciendo saludar a uno con los otros reintratante con óculos santo no te vayas sin saludarte hermano Dios te diga y que Dios te guarde Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!